¡Suscríbete al canal! 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 Oye, que esta vaina es sabrosa, carajo. Oye, y se prendió el carnaval en Barranquilla, esto es derecho, vía 40, hasta el miércoles de ceniza. ¡Oye, mi madre! ¡Qué rico es mi folclor! ¡Gracias, el Estricaribe! ¡Anda! ¡El carnaval de Barranquilla! ¡Nos vamos para los festivales de la Clubes! En Juan Roja, Inselejo, Tereté, San Pelayo y Borrego, ¡Alequina y Diego del Barrio Abajo! ¡Oye, mi madre! ¡Oye, oye, 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 oye! ¡Inselejo, mi madre! ¡Inselejo, ¿cuál es la clave! ¡Inselejo, mi madre! ¡Inselejo, mi madre! ¡Inselejo, mi madre! ¡Vamos, chau! ¡Vamos, chau! ¡Ay, Patrick! ¡Gracias! ¡Buenas noches, barraquilla!